¿Dónde está tu amigo? Aquí, 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 ¿dónde? Un momento, compadre, lo que dice... ¿Dónde está ley? ¿Dónde está ley? ¿Dónde? ¿Dónde está ley? Un fallecido por sobredosis de droga y sin identificación. Ahora nos vamos a encontrar con Lucía y con Mabel en el lugar donde fue recogido el fallecido. ¿Dice usted que se vía en como las 3 de la mañana? Sí, más o menos. Yo cuando lo vi, paré el carro, me bajé y fui hasta él. Entonces, cuando me acerqué, lo vi como convulsionando. Vaya, para mí que se estaba muriendo. Entonces, lo monté como pude en el carro y me lo llevé para el hospital. ¿Usted acostumbra a estar de madrugada por esta zona? No, es que esa madrugada tenía que recoger unos turistas para llevarlos al aeropuerto. Salían en el primer vuelo para Santiago de Cuba. ¿Permiso, coronel? Sí. Todo el mando. Bien, gracias. Mire, todo está en orden. ¿Qué? Discúlpeme, ¿el hombre se murió? Sí, murió. Qué pena. Era joven. Bien, si lo necesitamos otra vez. Ya saben dónde encontrarme. Mire, no, yo llevo mucho tiempo viviendo en el barrio y me conozco a todo el mundo. Me parece que el que están buscando ustedes vive aquí atrás, en un cuarto, en el fondo. Es un muchacho que siempre está tomando. A ver. ¿Es esta persona? No, no, no. Esa persona permanece conocida. Yo creo que estaba por aquí. ¿Esta persona a usted le parece conocida? Sí, 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 pero no es Arley el que yo le digo. Arley es un negrito que vive de atrás. Arley es el vecino de aquí atrás. Sí. ¿Y usted dice que ha visto a esta persona por aquí? Sí, yo la he visto. ¿Podemos ir a...? Como no, como no, venga, venga. Nada, no encontramos nada de interés. Arley. ¿Está Arley, no? Sí, Arley. ¡Arley! Adolfo, el vecino me estaba diciendo que puede haber una vinculación entre Arley y el Oxiso. Cosa que hay que comprobar, por supuesto. ¿Usted escuchó algo extraño anoche en ese cuarto? Anoche, cuando me fui a acostar bien tarde. Había huya dentro del cuarto. Parecía que había gente. Arley gritaba como borracho. Pero no le dio importancia porque eso sucede casi todos los días. Vamos a hacer una cosa. Sí. Si Arley aparece, usted me llama a este número, por favor. Como no, pueden contar conmigo. Muchas gracias. A vos. Silvio, vamos a poner un control en ese pasillo y en el cuarto de Arley también. Posidivo. Lucía, prepara una orden de repito. Vale. No, 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 no. Por eso era más peligrosa, no tenía medidas. Y lo peor es que esa droga pueda estar circulando ya. Algo de la identificación. Ya Jorge está trabajando en eso. Orden. Marcos, ¿dónde está Samuel? Primero saludar. Ay, mira, yo no estoy para saludos, ¿eh? ¿Dónde está Samuel? Supongo que durmiendo todavía. Anoche nos dimos unos tragos en casa de un amigo. Él se pasó, se quedó dormido. Yo me fui. Tenía un asuntito ahí con una muchacha. ¿El carro? Yo lo tengo. No quise dejarlo para que no se le fuera a ocurrir manejar en ese estado. La casa del amigo es el que pensé que a esta hora estaría aquí. Yo sé muy bien a lo que ustedes fueron. Hazme el favor de ir a buscarlo. Lo siento, Flora. Estoy con el tiempo justo para agarrar un taxi. Tengo un negocio en mi país que no puedo perder. Recuerda que te dije que no te quiero más aquí. ¿Está bien? ¿Cómo va? ¿Tú va bien? Todo bien. Bien. ¿Cómo van tus negocios? Yo no he venido a Cuba a hacer negocios, Marco. ¿Vos sabes? Ah, no. Yo sé lo que andas. Pues no me vas a joder. Oye, tú sabes que aquí no puede haber problemas. Así que dale. Acábate de ir. Me voy. Toma. Pero mueve las patricias rápido. El problema mayor lo tienes en casa. Buenas. Muy buenas. Arley Pérez Fuentes. Sí. Sí, Arley. Sí, soy yo. Traemos una orden de registro contra usted. Y tengo que hacerle algunas preguntas. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí, en su casa. Arley tiene que acompañarlos. Oficial. Proceda. Proceda. Tenemos todo el área controlada por respecto a la droga que se puede mover en este municipio. ¿Y a Blay? Por lo que sabemos, es solo un consumidor. Es alcohólico. No tiene trabajo fijo, aunque se le han ofrecido oportunidades. Y rechaza cualquier tratamiento. ¿Tiene antecedentes de violencia? ¿Mal comportamiento? No, no, no. Él realmente no se mete con nadie. La gente lo rechaza, pero es por su aspecto, por su forma de vida. Las muestras biológicas que se le tomaron a Arley Pérez Fuentes dieron positivo. Es heroína. También el polvo que encontramos en la mesita de la noche de su habitación. Y encontramos huellas alquilares pertenecientes a Arley y a Samuel. Y otras que aún no hemos identificado. ¿Eso quiere decir que definitivamente la habitación de Arley fue donde se consumió la droga que mató a Samuel? ¿Dónde lo parecen de café, señor? Eso voy a confirmarlo en el interrogatorio. Bien. Vamos a montar un control a todos los individuos con antecedentes de tráfico de drogas y posibles consumidores. Y localizar esas drogas que ya se debe estar distribuyendo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Samuel está muerto. Toma. ¿Están muertos? ¿De... ¿Los mataron? Murió por una sobrenosis de droga. Arley. Es muy importante que me cuentes todo lo que pasó esa noche. ¿A dónde se fueron a beber esa noche? ¿Dónde fueron a tomar Arley? ¿De un barrio para el hombre? ¿No? De un barrio ahí. Este, por mi casa. ¿Y quiénes estaban ahí? Eh... Yo... Eh... De Samuel. Y... De... 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 Yo me dueñé con el pacífico. ¿Y cómo era ese hombre? Calidad. Eso es calidad. ¿Hablas en español? Sí, 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 sí. ¿Y cómo era? Explícame. ¿Físicamente? No. ¿Era blanco o negro? Blanco, blanco. 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 ¿Y qué más? Su edad aproximada, ¿cómo era? No, no, no. ¿Era joven o viejo? No sé. No sé. El de Samuel está muerto. Arley, yo necesito que se concentre. Concéntrate. Recuerda. Cuando ustedes salieron del bar, fueron a tu casa. De yo no sé... De yo no sé, oficial. El de Samuel está muerto. El de Samuel está muerto. La muerta, la muerta, la muerta, la muerta. Yo lo tengo, yo lo tengo. Y se dejó el barco, no sé. No sé cómo era. No sé cómo era. Pensé que estaba ahora. Este hombre no está en condiciones de darnos la información que necesitamos. Ya coordiné para hacerle un peritaje psicológico y tener más elementos. Silvio, vamos a buscar más información en ese bar. Correcto. Y analizar otras estrategias para proceder con el rey. No, a partir de la información que obtenga, yo te hago una propuesta. Correcto. Oye, ya tú estás encaminado ya. No te preocupes. Sí, yo estaba anoche aquí. ¿Usted conoce a Arley? Un muchacho que vive a... ¿A Arley? ¿Quién no conoce a Arley en este barrio? ¿Estuvo anoche aquí? Sí, sí. Él siempre, cada vez que cobra, viene para acá a tomar ron. Incluso cuando no tiene dinero, viene para acá a descargar. Y a mí me da mucha pena, pero yo lo tengo que sacar. Vamos a concentrarnos en la noche. ¿Él vino? ¿Vino acompañado? ¿Vino solo? ¿Él vino solo, sí? A ver, niña, a ver, te tomo una ahí, a ver. ¿Por qué te lo paran? A ver. Pero después llegaron dos más. Y se tomaron como dos botellas de ron. Este es de ti. ¿Y estos dos, usted los vio bien? Imagínate, esto estaba lleno de gente. Estaba full y yo soy sola para atender. A ver. Había uno que sí yo lo he visto otras veces con Arley. Y el otro aparecía extranjero. Me dijeron Yuma. ¿Esta persona? ¿Usted la conoce? Claro, él fue el que vino el otro día con Arley y con el extranjero. En un carro rojo. Que no me acuerdo si era un Lada, un Yudai, algo así. ¿Venía en un carro rojo? Con una música estridente insoportable. A ver, esto quizás sea demasiado nuevo, pero usted se fijó en la chapa del auto, no sé. Ay, no. En la chapa no me puedo fijar. Ya. ¿En la conversación dijeron algún nombre? No me di cuenta, pero ellos se trataban de socios, mi hermano, Yuma, algo así. Porque tenía una borrachera tremenda. ¿Y este que le decían Yuma? ¿Me lo puede describir? Que no creo, porque yo tengo muchos clientes, no me puedo fijar en todos los clientes. Claro, claro, yo entiendo. A ver, lo que yo sé sé es que era un hombre joven. Joven, no jovencito. Así como de cuarenta y pico, cincuenta y pico años. Y era blanco. Blanco. Dice usted, cuarenta y pico, cincuenta y pico. Para mí eso es jovencito. Pero bueno, le apretó su nombre. No, no, no. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Dime, Cipri. Bueno, ya iba de salir. Bien, te espero. Hola. Hola. ¿Vos sos Genial? Sí. Yo soy... el amigo de Flora. Ah, ya. Mira, lo que pasa es que traje unas piezas ahí de celulares y algunos nuevos. Y el que me los encargó no aparece. ¿Mario te mandó? Sí. Sí. Y yo casi estoy saliendo para mi país. Y necesito el pisto. ¿Pero el qué? El dinero. Ah. Te voy a un buen precio. Déjame ver lo que trae. Si me lo compras todo, va a ser una grande. Llegó la información de las tunas. No tiene familiares. Sus padres murieron en un accidente y su único hermano estaba viviendo fuera de Cuba. Por otro lado, Samuel Venegas tiene antecedentes de consumo de drogas. Y las huellas de olor y de artilar que obtuve no se corresponden ni con Arley ni con Arley. ¿Pero qué voy a decir que hay una tercera persona en esta historia? Que puede ser perfectamente un extranjero del cual no tenemos información precisa. A través de Arley lograremos la información. Silvio, seguimos con tu propuesta. ¿Hayas en minam? ¿Hayas en minam? ¿Hayas en minamo? no 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 el socio Samuelito no 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 esto no putain putain marion marion que fue lo que pasó y marcos estaba allí le vendió piezas de celula más barras pero si marco ya se fue salió de finismo para el aeropuerto no merda nada i i i i mo y se se la venta no fue posible si se fue posible es que es complicado necesito verte es esto contarte que pasó sí 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 y traía unos paquetitos de unos paquetitos no me acuerdo de la cara no me acuerdo de la vida no sé si está en la casa de la tía de Samuel que alquila la tía de Samuel que alquila si está está ahí la tía de donde vive la tía aquí dos cajes para allá la casa esquina la casa esquina la tía de Samuel que alquila si está aquí el tipo está ahí se le puede partir de la vida oye Arley quédate tranquilo déjame eso a mí yo soy un perro yo lo voy a coger y vamos a dejar esto así vamos a hacerlo con Samuel y menos así lo vamos a dejar o no lo vamos a dejar lo dejamos le va a hacer tú eres mío vota eso ahí buenas tardes genial se te ha cambiado el móvil no, no, para nada chicos que me hace falta que me ayudes en un asuntico ahí Marcos, el que vino a verte Marcos tu amigo ah, mi amigo te dijo para dónde iba con quién no sé, no te comentó en qué andaba que ahora eres patrulla ay, Aniel que no estoy para chistecitos, eh mi sobrino Samuel se fue de la casa todavía no ha regresado y ese Marcos andaba con él chica, yo no sé nada se vino por aquí me ha venido unas piezas y ya no sabes nada y estuvo aquí conversando contigo mira, Flora yo no quiero ni más Herrero ni más problemas con la gente de tu casa ¿qué te está pasando? si hasta ahora te he ido muy bien con nosotras sí, pero me has dado cuenta que ustedes son gente complicada y ya no quiero problemas mi negocio es leal y con él puedo mantener a mi familia ¿ah, ya tú? el mundo sigue dando vueltas quién sabe si a lo mejor un día tú me vas a necesitar total pa' la mierda esta que tú vendes aquí aquí tengo el listado de los propietarios de Ayunday Rojo del municipio son unos cuantos casas de adquirir casas de adquirir ahora explico Samuel Loxiso vivía con una tía que se dedica a la renta o sea que es probable que el extranjero que estamos buscando esté ahí en esa casa entonces si cruzo esta información con los propietarios de Ayunday Rojo puede que aparezca algo correcto ya nos vamos acercando buen trabajo, Silvia no, me voy a cambiar que tú estás prendido Flora voy a sacar un pasaje para Francia después hablamos pero tan pronto tengo un problema y voy a la Francia ¿qué pasa? Maron, ¿qué está pasando aquí? ¿qué es eso de que te vas? Marco también se quiso ir de repente Samuel sigue sin aparecer me voy según la información que nos pasó Silvio apareció una coincidencia en el listado de personas con licencia para alquilar en el municipio está Flora Venegas Cruz coincide con el apellido de Loxiso Samuel Venegas además Flora es propietaria de un Hyundai Rojo que originalmente era de su esposo y ha fallecido ¿qué tenemos en el registro de personas alquiladas en casa de Flora? solo Mario donde estando en los últimos 15 días sí, pero puede ser alguien que no esté registrado pero ella sabe que haciendo eso corre el riesgo de que le retiren la licencia bueno, si es alguien que está vinculado a la droga no creo que quiera localizar otra cosa si Loxiso vivía con ella ya lleva casi 3 días ausente y no hay ninguna denuncia es decir que no le interesa denunciar vamos a investigar a fondo a esta persona y a sus relaciones tú siguen a ver encárrense de eso no ¿Sabes si hay clientes que repiten en el hospedaje? ¿Y quiénes son los que están últimamente ahí? Sí repiten porque Flora tiene fama de atender muy bien a sus jueves. Ahora mismo hay una francesa que ha venido varias veces. ¿Y hombres? No sabría decirle pero puedo investigar y enseguida le digo. Buenas. ¿Flora Venegas? Ay no me diga que le pasó algo a mi sobrino. ¿Podemos hablar por favor? Sí. Claro pasen, pasen. Entrenme aquí. ¡Ale! 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 ¡Choco! ¡Me está pasando! ¡Ale! ¡Ale! ¿Cómo se llama su sobrino? Samuel. Samuel Venegas. Lamento decirle que su sobrino acaba de morir por una sobriosis de broma. Ay Dios mío, ¿pero cómo pudo ser eso? ¿Quién le pudo haber hecho eso? ¿Cómo que broma? No lo entiendo. No puede ser. Aquí está Marcos Carrillo Reyes. Ha entrado a Cuba en siete ocasiones, siempre como turista. La última fue hace una semana y todavía no ha salido. Tiene previsto estar en el país por diez días. Vamos a enviar un aviso de prohibición de salida y organizar su búsqueda. Pásale la foto a Silvia. Flora, ¿y a usted no le llamó la atención la ausencia de su sobrino a la casa por tantos días? Claro que sí, pero es que yo pensé que era alguna mujer como él, como él es, como era un muchacho tan joven. Ustedes saben cómo son esas cosas. Dios mío. La última noche que él salió, ¿lo hizo acompañado o solo? No, 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 solo, solo. Él le manejaba a mis huéspedes, pero bueno, ahora yo nada más que tengo aquí a una muchacha y esa muchacha no sale de noche. Y en estos últimos días solo tiene a esa huésped en su casa. Sí, sí, solo ella. Sí, claro. Dime, ¿cómo, cómo, cómo es? ¿Y cómo está ella? Fongalón para en seguir. Y ahora para que nuestra investigación avance, tenemos que contar con su ayuda, Flora. Aquí traemos una orden de registro. Con sus permisos. Mabel, los testigos, por favor. ¿Cómo se siente? Yo soy el teniente coronel Cívico, en la PTI, que estoy investigando el caso de Samuel. ¿Se siente bien? Sí, sí, de bien. ¿Quién le hizo eso a él? El de Yuma que andaba con Samuel. ¿El extranjero que andaba con Samuel la noche que llevaron la droga a su casa? Ese mismo, sí, el de ese. Míralo bien, por favor. ¿Estás seguro de que es esta persona? Sí, sí. ¿De seguro? ¿De seguro? De seguro, sí, sí. La ley ahora es de que se siente mejor. ¿Tú crees que tú pudieras contarme qué pasó realmente esa noche? Calidad, eso es calidad. ¿Cuándo repita? ¿Me daño? ¿Me daño? Chao. De Samuel fue el del que me propuso el del negocio. Yo lo que voy a hacer es eso. Te voy a traer el tipo para acá. Vamos a revisar lo que viene, nos vamos a ver esto. Oiga, me queda un tapazo y lo que sale es 50-50. De Samuel, no, deja, eso es de tremenda locura. Deja, 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 deja. ¿Eso qué es? Lo que no quiero es el problema. No, el problema es el último. No, Samuel. No, el problema. Samuel anda... Andaba. Andaba a mi hombre y este... ¿Y tú te dejaste ayudar? De por esto... De por esto yo puedo ir. Depresa, ¿o no? Mira, ley, yo no te voy a engañar. Tú cometiste un delito. Un delito grave. Pero yo pienso que... Ahora mismo lo que debes pensar es en recuperarte. Estar bien de salud. Y después vamos a ocuparnos de los demás, nosotros te vamos a ayudar. Pero cometiste un delito grave. Dime, encontré fibras en la habitación. Al parecer, pelo. Y obtuvo huellas de olor. También levanté algunas huellas de alquilares en el ántico. Manténme el tanto, Mabel. Hay que continuar el control sobre la casa. Nos vemos. ¿Qué te vas a decir? Liniere. Si te pléas, teniendo... Mira, yo le dije a Flora que no quería a nadie y es su casa aquí. Pero yo no soy de su casa. Yo me voy a la France por dos mois. ¿O qué? Dos meses. Dos meses. Vengo. Para hacerte una propuesta. Jefe. Ya tengo la información que me pidió sobre Mario Andestando. Sí, enseguida se la paso. Ya estoy llegando. Entonces, llamo... ¡Mario! Ah, ¿sí? Mario Andestando. Puede ser un avión. ¿Qué pasa? Por favor, tiene que acompañarme. ¿Me pongo? Hay algunas preguntas que tengo que hacerle. Acompáñenme. Sí, sí. Tranquilo. ¿Se siente mejor? Sí, gracias. Yo no comprendí por qué yo resté aquí. Perdón. No comprendo qué hago aquí. No hago nada ilegal. Las piezas de celular que traigo las declaré en la aduana. Son para... Para costear mi estancia en Cuba. Lo compré. Eso lo sabemos, Mario. Pero no se trata de eso. Samuel. El sobrino de Flora. Acaba de morir de una sobredosis. Y esa droga puede estar amenazando en estos momentos a cualquier persona. Pero yo no sé nada de eso. No, no. Llamé. Jamás salí con Samuel. No me gustaba ese muchacho, la verdad. ¿Y por qué no le gustaba ese muchacho? Porque él se ha atrevido. Vivía mucho ron. No sé cómo. Usted y Marco se conocieron recientemente en la casa de Flora, ¿verdad? Sí. Luis Lamerto. Ese hombre es tramposo. Ha hecho cosas para hacerme daño. ¿Y qué razones tendría él para dañarla a usted? Yo no quise acostarme con él. Ir a la cama de chambre. Entonces, ¿qué nota usted fuera de lo común en este hombre? No he entendido la cuestión. ¿Me repite la pregunta? A ver, Mario. Me refiero a que si usted ve algo extraño en el comportamiento de este hombre. Algo que le llame la atención. No sabría qué decirme. Él es un hombre misterioso, intranquilo. No te mira a los ojos. No es una buena persona. No me fío de él. Bien, Mario. Usted tiene que permanecer en nuestro país hasta que cerremos la investigación. Te acojo. Tenemos ubicado a Marcos Carrillo. Vamos para el centro de mando del aeropuerto. Correcto. Comprueba los documentos de Marcos Carrillo y conduzcan los secuertos de revisión. Sí, 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 sí. Ya lo tengo. Dispositivo de una empresa. Muy bien. Sí. Y retención. No. No me hagas nada. 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 ahora vamos a proceder al registro del equipaje proceda se le va a realizar un registro corporal porque al parecer lleva la droga en la ropa interior ya lo tenemos jorge por favor entré a méxico entré a un coche dime qué tienes maver los sobrecitos contienen heroína y la sustancia grasosa que estaba en la cobertura coincide con los que encontramos en casa de arley qué más bueno de las huellas que encontramos en casa de arley una de ellas me coincide con la de marcos carrillo y aún me falta la prueba de olor envíenme luego todos los resultados con estos elementos tengo suficiente gracias entonces estuvo esa noche en la casa de arley sí estuve ahí pero yo no quería hacerle daño a nadie ya le dije yo soy consumidor eso lo confieso pero samuel lo sabía y por eso me presionó a compartir lo que andaba lo presionó sí y entonces por qué arley declara que a usted lo único que le interesaba era meter la droga arley sí pero usted le va a hacer caso a ese señor usted ha visto cómo está habla loqueras a ver si lo entiendo usted sólo invitó a las personas que andaban con usted a consumir lo que traía encima así mismo es una simple invitación una simple invitación a la muerte no yo ya le dije yo no quería pero ellos no me hicieron caso yo le dije que pararan pero eso es muy bruto y usted es muy inteligente por eso me va a decir quién le vendió la droga mire señorita lo que voy a decirle es muy difícil para mí yo soy un hombre y un hombre nunca debe hablar mal de una mujer en la que me vendió la droga se llama mario ella está o estaba alquilada en casa de flora cómo no conozco a mario y además me entreviste con ella marcos yo lo voy a dejar un rato a solas para que piense y cuando regrese vamos a conversar sobre la diferencia que hay entre consumir y vender drogas marcos carrillo es un hombre muy hábil y sabe mentir muy bien pero no vamos a descartar nada de lo que diga puede entrevistar a flora cómo ahí está bien estaría ya gracias gracias flora tenemos información de que un extranjero ha visitado varias veces su casa y se le ha visto en los últimos días ¿por qué no está en el libro? es que ese es un amigo mío hondureño que viene cada rato por asuntos de negocio él es mi amigo de los años yo no le voy a alquilar pero usted sabe que para estos casos hay un procedimiento ¿o no? es verdad es un descuido mío ¿cómo se llama ese amigo suyo hondureño? Marcos Carrillo Marcos Carrillo ¿a qué se dedica cuando está en Cuba? ah no yo no sé no, no sé voy a necesitar que usted haga memoria y se ajuste a la verdad la noche en que su sobrino murió salió de la casa con Marcos no, no Marcos estuvo en mi casa de paso por asuntos de negocio y se fue enseguida para su país pero además yo nunca lo he visto a él involucrado en nada de esto de las drogas imagínese yo no se lo hubiera permitido yo tengo un negocio y a mí me va muy bien Flora usted no me está diciendo la verdad ¿sabe por qué? porque nosotros tenemos la seguridad de que la noche que su sobrino murió salió de la casa con Marcos mire yo le voy a a decir toda la verdad porque en definitiva yo no quiero verme enredada en este asunto lo que trae es especial si quieres la probar y luego me ayudas a venderla no, no, no porque eso no, eso de la venta acá es un lío marco para que tú sepas si todo sale bien montamos el negocio en grande y puedes olvidarte hasta de tu tía Flora en mi casa yo no permito ese tipo de negocio no te conviene pelearte conmigo no sabes que yo te lo diría yo sé que cometí un error desde el principio en no contar todo pero es que yo siento pánico sabes en verme involucrada en todo esto de las drogas por eso es que yo no lo hice mire lo que está haciendo Flora es encubrir a Mario Lucía la prueba del ordeo positivo Marcos Carrillo estuvo en el cuarto de Arley Flora ¿qué fue lo que sucedió el martes por la mañana en su casa? que sorprendí este descarado proponiendo a Samuel mi sobrino un negocio de venta de droga eso no es cierto lo que sucede es que ella quiere perjudicarme porque nosotros teníamos una relación y yo rompí con ella y como ahora Mario me está prestando atención chico la verdad es que tú eres peor de lo que yo pensaba tratando de taparte como una mujer lo que pasa es que ella nunca quiso acostarse contigo yo solo le estaba haciendo una invitación a Samuel eso es mentira tú le estabas proponiendo un negocio de venta de droga y le estabas diciendo que podía ganar mucho dinero y mira como acabó muerto pero el de esto está está soplado está el de bonito sí qué bueno que te gusta fue lo que se pudo hacer no es nada de nuevo pero está nuevo y limpio desgraciado ¿sabes? el de yo creo que a usted el de yo lo he visto es decir que yo lo conozco del barrio no sé no sé no sé dicen que La Habana es una hoja para ver todo el mundo se encuentra una novela y la gente sale y se tropieza con el que vive en otro barrio así son las cosas lo que no tiene es que fue para atrás la ley está más claro de todo lo sucedido ahora tengo más elementos para el interrogatorio contra Marcos correcto estaré observando muy bien gracias Arley en su declaración aparece que el ciudadano Marcos Carrillo Reyes acompañó a Samuel hasta su casa y que fue él quien les dio la droga que consumieron los tres ¿es cierto eso? sí es de es de él mismo es el que es que quería vender la la basura es de que mató a Samuel eso no es cierto señorita yo solo los invité ellos querían más y más se aprovecharon que fui al baño para robárselo lo que yo consumo ¿cómo le va a creer a este señor que es un alcohólico? yo soy un alcohólico pero no soy un un mentiroso la Interpol no tiene información de interés sobre Marion de Estandor está completamente limpia ¿sí? no hay indicios que la vinculen con la droga y en el registro que hicimos a sus pertenencias tampoco encontramos nada de interés evidentemente Marcos ha estado utilizándola para intentar despistarnos no debía cancelar el pasaje si me permite coronel yo puedo entrevistarme con ella y no tú cierra la interrogatoria con Marcos muy bien Silvia encárgate de hablar con ella Marcos en resumen tenemos las pruebas de que usted entró al cuarto de Arley que manipuló la droga y se la dio a dos personas y de ellas una murió sí bien además tenemos dos testigos que aseguran que usted le propuso a Samuel que vendiera la droga aquí en Cuba más o menos eso es tráfico ilegal de drogas ¿no es así? y como la trajo de su país se convierte en tráfico internacional de drogas sabe eso también supongo que en su país estará siendo también muy buscado no, no pero yo quiero colaborar yo quiero hacer una nueva declaración lo voy a contar todo en detalle ¿no? ¿vos sos pendejo? ¿eh? ¿qué cuentas loco? ¡Lo mío! ¿eh? ¿por qué está ahí? oye, oye ¿dónde está? ¿eh? ¡Ey, no, ey! ¡Ántate! ¿allí, viejo? ¿dónde está tu amigo? ¿dónde está tu amigo? aquí, aquí, aquí ¿dónde está tu amigo? ¿dónde está el hombre? ¿dónde está el hombre? ¿dónde está el hombre? es la primera vez que yo hago esto en Cuba yo quiero que me juguen aquí ¿buena? ¿buena? ¿cómo estás? ¿eh, puedo...? sí, ¿cómo nos pasa? permiso ¿cómo está, Marion? ah, ¿cómo puedo yo? bueno, le comunico que mañana puede viajar a su país como tenía previsto ah, merci merci, merci beaucoup y será bien recibida cada vez que quiera venir a Cuba bueno, je, no, qué va ah, bueno voy a usar mi maleta au revoir Flora, bueno usted tiene que responder por algunas irregularidades en su licencia ¿vale? no sé, no sé y por no haber denunciado lo que sabía sobre la droga así que mañana a primera hora debe estar en unidad está bien muchas gracias las dos bolsitas de droga que Arley dijo que se habían perdido costó un poquito de trabajo pero lo encontramos bueno, eso nos da la tranquilidad ok, claro por otra parte parece que esto recibió una dirección porque está haciendo el tratamiento y le va bastante porque tiene la información sobre Marcos Carrillo y que será abogado en Cuba el Tribunal Popular Provincial sancionó por tener conocimiento y no denunciar un delito de tráfico distribución y tenencia ilícita de drogas a la ciudadana Flora Venegas Cruz a tres años de privación de libertad así como el retiro de la licencia de arrendamiento y al ciudadano Arley Pérez Fuentes a un año de trabajo correccional sin internamiento y que continúe con su tratamiento de desintoxicación el mismo tribunal sancionó como autor del delito de tráfico ilícito internacional de drogas al ciudadano Marcos Carrillo Reyes a 18 años de privación de libertad Arley Pérez